Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de un tema que me suelen preguntar bastante y el tema es cuál es la diferencia entre un hosting y un servidor VPS, ¿de acuerdo? Me suelen preguntar bastante cuál es la diferencia, así que vamos a hablar de esto y vamos a intentar aclarar la duda. Bien, un hosting y un VPS al final son cosas diferentes. Un hosting al final lo que nos permite es hospedar una web para publicarla en internet. Entonces este tipo de servicio suele ser el que más se utiliza para webs sencillas o que van a tener un crecimiento limitado, ¿no? Sobre todo para páginas presenciales, para blogs, para ese tipo de cosas que no van a ser proyectos muy muy grandes. La gente suele utilizar mucho un hosting, ¿no? Entonces los hostings suelen venir con todo configurado, es decir, nosotros no tenemos que hacer prácticamente nada. Suelen venir normalmente, en la gran mayoría de casos, con PHP, MySQL y Apache y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es subir ahí nuestra web, configurar la base de datos un poco y ya está. Nosotros ahí no podemos realmente meterle mano, no podemos realmente empezar a instalar extensiones de PHP o cambiar la tecnología, meterle en ODJS o hacer lo que nos dé la gana con el servidor. No, porque al final es un hosting. Es un espacio que nos dan en un servidor, pero ese servidor en general está compartido con otro montón de clientes. De forma que nosotros tenemos ahí nuestro espacio, simplemente nos dan un espacio para guardar nuestra web ahí, vincularla con un dominio y listo. Nosotros no podemos tocar mucho más. Es como viene y ya, y está bien para proyectos sencillos. Algunas de las desventajas que tienen los hostings, aunque realmente para el usuario más normal y más común, un hosting es lo más recomendable porque no va a requerir mucha capacidad, digamos. Aunque eso sea así, tiene algunas desventajas, ¿no? Por ejemplo, al ser un servidor compartido que tiene un montón de clientes más y nosotros simplemente tenemos nuestro espacio ahí, esto puede repercutir a la velocidad y el rendimiento que pueda tener nuestra web, ¿no? También suele pasar en algunos casos que la IP del proyecto, al ser un servidor compartido, pues sea una IP compartida también, ¿no? No sea una IP única y fija para nosotros. Y luego la mayor desventaja que yo le veo sobre todo al hosting es que sueles tener límite de webs que tú puedes hospedar en tu hosting, ¿ok? Es decir, tú puedes contratar un hosting y simplemente te va a servir para una web, ¿ok? Entonces, para cubrir estas desventajas que nos dan los hostings vienen los VPS, ¿ok? Un VPS es un servidor privado virtual. Esto al final es un servicio que nosotros podemos contratar y es un servidor que es para nosotros, ¿ok? Un servidor privado virtual. Tiene una IP dedicada, exclusiva para ese servidor. Y aparte, nosotros tenemos un servidor que, aunque sea una máquina virtual, de eso nosotros no nos enteramos. Porque nosotros, cuando contratamos un VPS, podemos elegir las características en cuanto a potencia, en cuanto a especificaciones que va a tener el servidor. El procesador que va a tener, la RAM que va a tener. También conforme el proyecto vaya escalando, si necesitamos más potencia, porque tenemos un tráfico bestial, ¿ok? Si necesitamos más potencia, lo que hacemos es aumentar esas especificaciones y esos requerimientos, ¿vale? Lo podemos ir aumentando y disminuyendo los requerimientos que tiene la máquina o las características que tiene la máquina conforme lo vayamos necesitando, ¿no? Si llega un punto que tenemos un tráfico bestial, podemos aumentar la potencia que tiene la máquina en cuanto a RAM, en cuanto a procesador, en cuanto a capacidad a nivel del disco duro, etc. Aparte, con un servidor VPS puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes instalarle el sistema operativo que quieras. Puedes instalarle el software que quieras. Puedes meterle un proyecto de Node.js porque tú puedes configurar el servidor como quieras. Puedes meterle un Apache con PHP más SQL de toda la vida y meterle todas las extensiones raras y extrañas de PHP para utilizar X librería que a lo mejor en un hosting no has podido hacer. Y sobre todo para la parte de Node.js y para montar un proyecto del MinStack, realmente un VPS es lo mejor. Porque realmente hosting para Node.js hay pocos y no te dan tantísima flexibilidad, ¿no? Al final, en un VPS puedes meterle el sistema que quieras, un Linux, la versión que quieras de lo que quieras, la potencia que tú quieras en cuanto a hardware. Y luego puedes instalar lo que quieras porque tú tienes acceso a tu servidor y es como si tuvieras un sistema operativo limpio. Y puedes configurar lo que te dé la real gana. Instalarle lo que quieras, borrar lo que quieras. Porque mediante SSH nosotros podemos conectarnos a nuestro servidor y tenemos acceso a la consola y podemos hacer lo que nos dé la gana. Instalar lo que queramos, administrarlo como queramos, borrar lo que queramos y hacer lo que queramos realmente con nuestro servidor VPS. Otra cosa muy buena que tú tienes en un VPS es que realmente puedes meterle todas las webs que tú quieras. No está limitado a un espacio que nos dan, por ejemplo, en un hosting, sino que tú puedes meter ahí 80.000 webs. Tú tienes tu servidor web propio, ya sea un Apache, ya sea un Node o lo que sea. Y entonces puedes tener todas las webs que tú quieras dentro de tu servidor VPS porque instalas tu servidor web ahí y le metes las webs que quieras. La velocidad y el rendimiento también suele ser mayor que en un hosting, ya que tú contratas unos requerimientos y una potencia de una máquina y eso se respeta porque no estás compartiendo el servidor con otra gente. Aunque realmente sí, pero el espacio que tú tienes en tu máquina y los requerimientos de tu máquina se respetan porque tú has contratado eso. Entonces yo recomiendo utilizar un VPS o contratar un VPS cuando quieres tener varias webs en tu servidor. Cuando vas a hacer un proyecto que va a necesitar más requerimientos a nivel de hardware de la máquina. Cuando vas a necesitar también tener mucho tráfico. Y ya te digo, como puedes instalar lo que quieras para proyectos de Node lo recomiendo. Para tener varias webs en un servidor Apache lo recomiendo también. Y bueno, yo estaba buscando hace un tiempo un servidor VPS para contratar y tal y para hacer unos proyectos y unas pruebas que quería hacer. Y encontré una web que se llama Clothing.io que ofrece unos servidores VPS a un precio, vamos, ridículamente bajo para la cantidad de características y de cosas que ofrece. O sea, tienes servidores VPS por 3€ al mes. 3€ al mes. O sea, puedes tener tu propio servidor en el cual puedes tener todas las webs que te dé la gana y hacer lo que quieras con el servidor por 3€ al mes. O sea, es muy, muy rentable. Está muy, muy bien. Y tiene unos precios muy competitivos Clothing.io. Y aparte, como te digo, te ofrece un montón de características Clothing.io como instalar el sistema operativo que tú quieras, configurar a nivel de procesador y a nivel de RAM y a nivel de espacio en el disco duro como tú quieras. Tiene, por ejemplo, también cosas muy interesantes como la autorreparación. Es decir, que si a ellos se les rompe un servidor a nivel de hardware no hay problema porque tú no te vas a enterar realmente. Tú no vas a tener ningún problema en cuanto a eso porque los servidores se autorreparan. Tú no vas a tener ningún problema. Ellos automáticamente hacen respaldo de tus servidores VPS de forma que si ellos tuvieran un problema de hardware también va a estar cubierto con respecto a eso. También tienen protección contra ataques de 2€ y por el precio que tienen y el rendimiento que dan realmente merece mucho la pena. Así que yo te recomiendo Clothing.io. Por si no lo has visto te voy a dejar un enlace aquí abajo en la descripción del vídeo para que vayas a ver los servicios que ofrecen en cuanto a servidores VPS. Y para que veas todas las características que ofrecen porque ofrecen un montón de cosas y ya te digo un precio ridículo. En la descripción te dejo el link. Y bueno, pues estas serían las diferencias entre un hosting y un servidor VPS. Así que esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado déjame un like. También suscríbete al canal si no estás suscrito porque voy a estar trayendo muy buen contenido las próximas semanas como ya sabes. Y nada más. Nos vemos en un próximo vídeo de este canal de YouTube. Chao. Chau. 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 Chau.